Expertos en oftalmología se han reunido en Madrid para debatir las últimas novedades en el manejo y abordaje quirúrgico de las patologías retinianas. Más allá de la teoría, se llevaron a cabo tres intervenciones en el Hospital Clínico San Carlos seguidas en tiempo real por un auditorio de expertos. La operación ha ido muy bien, era un paciente fáquico que tenía un desprendimiento de retina y como el cristalino no tenía muy buenas condiciones de visibilidad, lo hemos tenido que quitar. Era un desprendimiento de retina que el doctor ha decidido poner un cerclaje, una banda alrededor del ojo. Entonces primero hemos puesto la banda alrededor del ojo, el cerclaje, y luego hemos hecho la cirugía de la catarata, hemos puesto la lente intraocular y luego ya hemos procedido a reaplicar la retina. Después de la cirugía, después de aplicar toda la retina y hacer láser para reforzar y que esta retina quede aplicada en el tiempo, se realiza un taponamiento con C3F8, que es un gas que se va a mantener un tiempo dentro del ojo y cuando este gas desaparezca, la idea es que la retina esté en perfecto estado. Como si de una película se tratase, un equipo de profesionales sanitarios deja atrás el miedo escénico para ponerse en acción. Aquí en Madrid hemos estado en varias ocasiones. Hemos estado también en Frankfurt, que también hacen unos eventos de retina, hemos estado en Lisboa, yo en este caso he estado también en el Sáhara, hemos sido también en comisiones de ayuda humanitaria, pero todo el equipo de la clínica donde trabajo, del Instituto de Microcirugía Ocular, pues sí que normalmente cuando los cirujanos son invitados a eventos de este tipo siempre los acompañamos, porque ya bastante es tener que estar operando fuera de casa, en un entorno diferente, si al menos vas con tu equipo y con tu ayuda, pues la verdad es que es genial. A pesar de ser un hábito poco conocido, la enfermería tiene un papel fundamental. La enfermería en estas cirugías, en este caso que era una cirugía de retina, nosotras somos responsables, por ejemplo, de sujetar la lente de AVI. La lente de AVI es la lente que se utiliza para dar la visualización de lo que está pasando dentro de ojo al cirujano. Nosotros trabajamos con un microscopio y ese microscopio proyecta la imagen que nosotras estamos proyectando con la lente. Entonces es una lente pequeñita, da unos 130 grados de visión y lo que tenemos que hacer es pivotar encima de la córnea para enfocar lo que está sucediendo dentro del ojo. Somos responsables de sacar una infusión, controlar siempre que está bien orientada hacia dentro del ojo. Si esta cánula de infusión está mal colocada, puede provocar una catarata diatrogénica, instrumentar el material, por supuesto, pasarlo, pero también al estar trabajando con el microscopio, estamos ahí mano a mano y ayudar, secar, hidratar la córnea, todas estas cosas. En oftalmología trabajamos en la cabeza del paciente, a diferencia de otras especialidades. Entonces, claro, si el paciente se queja o tiene molestias, realmente los primeros que lo vamos a sentir somos nosotros. Entonces, siempre estar muy pendiente de ellos también. Tras 16 años como enfermera e instrumentista especializada en oftalmología, Marta Oyer reconoce que es un ámbito que engancha. El ojo en sí es como si fuera un pequeño organismo pequeñito, pero tienes todas las especialidades, porque tienes todo el sistema muscular, tienes el sistema óseo con toda la órbita, tienes sistemas de drenaje como el lagrimal, tienes el segmento anterior, la retina, es como un pequeño mundo y esto de verlo por el microscopio y verlo tan grande y con esa nitidez, la verdad es que te engancha. Gracias.